Era esta casa, ¿verdad? No lo sé, Engin. Pero... Oye, ¿no teníamos que ir a ver a la señora Aidan? ¿Qué hacemos en casa de ella? Mira, te conozco. Y si no lo hacemos así, intentarás huir. Vamos a entrar a practicar la escena con la señora Aidan. Así estarás preparada para hacerlo de verdad. ¿Con mi madre? Espera, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué le estamos trayendo flores y bombones? No lo sé, es lo primero que he cogido. Yo he pensado que tendríamos que regalarle algo por hacernos el favor. ¿Qué hacéis aquí? Hola, ¿qué haces tú aquí? ¿Ha pasado algo? ¿Qué? No, no pasa nada. Ha habido un pequeño altercado. ¿Para qué habéis venido? Nosotros, pues, queríamos hablar con tu madre de un asunto. Por eso estamos aquí. ¿Con mi madre? ¿Aquí? ¿Recuerdas lo que te he dicho esta mañana? Pues va por ahí. Vale. ¿Me vas a llamar? Sí, claro. Qué buena pinta. ¿Qué es eso? Lo han encontrado. ¿Oh, sí? La policía le ha detenido. Oh, menos mal, qué susto. Ya lo creo. Y ahora tenemos dos invitados más. ¿Cómo? ¿Qué invitados? ¿Quiénes son? Buenas noches. Buenas noches. Engin, Piril. ¿Era está en la cocina? Voy por un poco de agua. ¿Qué? No puede ser. Bueno. Engin se suponía que iba a estar sola. Por Dios, nos están mirando todos. Creo que me voy a desmayar. ¿Dónde está Jan? Oh, me he olvidado de él. Estará por alguna parte. Estaba preocupada porque había sido a buscar a ese hombre. Así que estabas preocupada. No te emociones. Pero tengo que decirte que hoy me ha sorprendido mucho. No me digas. No son desconocidos. No hace falta que te pongas tan nerviosa. ¿Quién es el que nos está sacando fotos? Piril, bienvenida a casa. Gracias, señora Eifer. Le agradezco que nos haya dejado pasar. ¿No hay de qué? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Es un poco raro veros a todos juntos. Supongo que somos como una especie de familia. ¿Verdad? Los bombones están aquí. Bien. Oye, Eifer, una cosa. Creo que la nevera no funciona del todo bien. ¿Puedes venir un momento? Me parece que no enfría. Sí, ya voy. Venga, vamos. ¿Y si preparamos un poco de té? Sí, eso, vamos. Tú hazme caso. ¿Qué quieres? ¿Entra aquí? Melo. Serkan. Serkan quería agua. Ahora soy yo la que tiene un poco de sed. ¿Me permite? A ver. Esto es una locura. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me has hecho venir? No te des cuenta. Han venido todos para pedirle matrimonio a Eda. No te enteras de nada. ¿Qué? Por eso Aidan quería que os volvierais a llevar bien. Como no ha podido llamar a Altequín, te ha traído a Engin. Por eso se han quedado. ¿Qué? Engin. Ha dicho que somos como una familia. Y Serkan le ha dejado a Eda el anillo en la chaqueta. Es obvio. No, no puede ser. Dime que no es verdad. Por favor, no. Serkan. Dime. ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres? ¿Qué hacen Engin y Piril aquí? Mamá. ¿Qué? Engin le va a pedir matrimonio. ¿Y por qué ha venido a hacerlo aquí? Porque tú serás la testigo. ¿Y por qué yo? Piril no tiene familia. Ya sabes que no se llevan bien. Además, Engin quiere que lo hagas tú. Eres como una madre para él. Eso es una tontería. Nunca he hecho algo así. ¿Qué se supone que tengo que decir? No te preocupes. Te saldrá solo. Tú tranquila. ¿Qué voy a decir? Ya te saldrá. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Que nos dejen. Que no se acerquen a nosotras. ¿Y qué hacen? Venir a pedirle la mano a Eda. Y justo ayer Eda decía que no quería volver a ver a Serkan. Pero ya la conoces. Me dijo que sois pareja. Me sorprendió un poco, la verdad. ¿Quién lo dijo? ¿Serkan? Así es. Me dijo que me apartara de ti. No le hagas caso. Estoy soltera. ¿Lo he oído bien? Están ligando. Eda. Eda, ¿qué haces? Por favor. Tienes otros invitados. ¿No vas a ofrecerles algo para beber? Claro. No te muevas de ahí. Voy a preparar café. Resulta que Pyrill prepara un café buenísimo. ¿Por qué no lo acompañas? ¿Qué estás diciendo, Engen? Eda. Estamos esperando. Serkan, después tenemos que ir al restaurante a conocer al chef Alexander, ¿vale? Está bien. ¿Cómo? ¿El famoso chef Alexander? Está en Estambul. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. Disculpad. Voy a preparar café para todos. ¿Y ahora qué le digo? Si digo que no, no me lo va a perdonar. Pero sería muy tonta si dijera que sí. Está viniendo. Vale. Voy a preparar un poco de café. Hay mucha gente en esta casa. ¿Café? Claro. Eda. Oye, tú no contrataste al fotógrafo, ¿verdad? No. Fue la señora Ida. Tengo que ir al baño. Eda, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Pues claro que sí. Es genial, ¿no? No actúo impulsivamente. ¿No estáis orgullosas? ¿Eda sí que es enamorada de Serkan? No quiero hablar de ello. Dejémoslo ya. Que lo dejemos y te vas a casar con él. ¿Qué estás diciendo? Las flores, los bombones, el fotógrafo no ha venido a pedir tu mano. No. ¿Entonces por qué preparas café, Eda? Porque tenemos visita, Melo. Por eso lo preparo. Pues dales un refresco, pero no les hagas café. Déjate de tonterías. Ayúdame, anda. Estoy nerviosa. Ya no recuerdo dónde estaba el café. Gracias, cielo. Muy amable. Eres un amor. Muchas gracias, Eda. El chef Alexander es todo un misterio. Nunca se deja ver. Así que no sé lo que haremos. Cuando inaugura el restaurante, pienso ir a comer. Chicos, hacéis cosas maravillosas. Estoy muy orgullosa de lo que hacéis. Me encantan todos vuestros proyectos, de verdad. Y Eda es una gran trabajadora. Fue una incorporación excelente. Y Fer también es una mujer estupenda. Aida, déjate de charlas introductorias. Vamos al grano. ¿Qué es lo que queréis decir? Piril y yo estamos juntos. ¿Y a mí qué? Ya lo sabíamos. ¿Ves? Lo sabe todo el mundo. Ya, ¿y qué? Verá, nos gustaría que nos ayudara. Querría hacer como si Piril y usted no se conocieran de nada. Como si fueran completamente desconocidas. Eh, usted imagínese que las presento y es como si empezáramos desde cero. Si le parece bien a la señora y Fer, ¿claro? Mire, Engin, ahora mismo no estoy entendiendo nada de lo que dice. Así que siga lo suyo. Venga. Eh, a ver, está bien. Eh, hola, señora Aidan. ¿Cómo está? Muy bien. Me llamo Piril. Hola, Piril. Es un placer conocerla, señora Aidan. Lo mismo digo. ¿Puede decir algo que me ayude? Ay, ¿qué quieres que diga? A ver, no sé qué decir. Déjame pensar en algo, veamos. Qué bonito es que los jóvenes se enamoren. ¿A qué viene eso? No creo que venga a cuento para nada. Los chicos están enamorados. Están enamorados. Eh, no, no podemos interferir en ese amor. Están hechos el uno para el otro. Claro que sí, podemos intervenir si hace falta. Calla un momento, por favor. No, eres tú la que debería callarse. Estamos todos reunidos. Hablo en serio, Aidan, ya basta. Un momento, están intentando pedir su mano, Aidan. Por eso mismo, ¿cómo va tu hijo a pedir la mano de Eda? Así de repente, por favor, dejadlo ya. Ah, ¿será posible? ¿Cómo que la de Eda? Voy a pedir la mano de Eda, ahora me entero. ¿Qué dices? Esta locura ha sido idea tuya. Sí, venga, ya que estamos aquí, pida la mano de Eda. Y usted diga que sí, señora Aidan. Es la primera vez que asisto a una pedida. ¿Usted también está loco o qué? ¿Qué está ocurriendo? No puede ser, ya basta, ya basta. Mamá, no tienes que pedir la mano de Eda, sino la de Piril. ¿Piril? ¿Es que no quieres pedírmela a mí? ¿Eda? Un momento. ¡Eda! Creo que nos hemos liado un poco, no se trataba de eso. Yo hablaba con Piril, habéis sido vosotros, ¿eh? Los que... Señora Aidan, ¿por qué iba a pedir mi mano? Engin, no me habías dicho que querías pedirle matrimonio. ¿Qué dice? Engin, ¿pensabas pedirme matrimonio? ¿Les puedo hacer una foto? ¿Qué? Pónganse a todos. ¿Qué quiere hacer los fotos? Vamos, levántense, por favor. Será un momento. Venga, eso es, colóquense delante de la mesa. ¿Es difícil volver a juntarnos a todos en la misma habitación? Juro que esto me supera. Vale. Vamos, será un momento. Póngase delante, si quiere. Por favor, señor Sincanto, lo que sea. Póntense un poco más, vamos. Que son muchos. Va a quedar estupenda. Eso es, señora. Póngase delante. Y las señoras pueden sentarse en las botas. Mamá, señora Aidan, por favor. Pero yo no quiero sentarse. Sientese. Tiene que ponerse delante. Mamá, tú también. Poneos más cerca. Tú y yo nos ponemos en medio. Espera que te ayude a dormir, que sois pesados. Melo, está en el apagado. ¿Ah, sí? Venga, ¿están todos listos? Dispara. Se me crían. Oye. ¿Te has fijado? Vamos, Edra, ya está bien. No para de mirarla. 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 No para de mirarla.